¿Qué es el tema de la evaluación de la evaluación de la evaluación? ¿Qué es el tema de la evaluación? ¿Qué es el tema de la evaluación de la evaluación de la evaluación de la evaluación? ¿Qué es el tema de la evaluación de la evaluación de la evaluación de la evaluación? ¿Qué es el tema de la evaluación de la evaluación de la evaluación? ¿Qué es el tema de la evaluación de la evaluación de la evaluación de la evaluación? Mucha gente cuando pregunta, oye, la gente que no está familiarizada con la industria de los centros de datos, es, oye, ¿qué es exactamente un centro de datos? La gente comúnmente se levanta todos los días y utiliza varias aplicaciones, como pagar sus tarjetas de crédito, hacer transacciones bancarias, mandar sus chats, mandar e-mails, revisar redes sociales, escuchar música. Y pues al final todo esto son aplicaciones que viven en centros de datos. Entonces antes los centros de datos pues nada más eran de las empresas. Ahora ya han entrado hacia el consumidor final donde prácticamente está consumiendo información que viven estas aplicaciones y que va a los centros de datos. Entonces como yo le llamo los centros de datos son como el detrás de cámaras de todo lo que sucede en el día a día. De que la gente lo da por un hecho y no se da o a veces no se imagina la gente que no está en la industria. Todo lo que tiene que suceder para que pueda tener la información en sus manos comúnmente. Entonces toda esa explotación de los usuarios móviles y de todas estas aplicaciones han hecho que la demanda aumente de forma considerable. Por lo mismo también hay diferentes oferentes en la demanda. Entonces lo que está buscando el usuario y cada vez con más aplicaciones es que baje el costo. Entonces tenemos una tendencia del costo hacia la baja, una demanda creciente y por lo tanto hay un consumo total de IT mayor. Porque la demanda sube, el costo baja, entonces empiezan a consumir más. Por lo mismo hay la construcción de centros de datos, pues está en un boom. En Estados Unidos se construyen centros de datos a cada rato, acá en México en diferentes ubicaciones. Tal es el caso como Kiyo que hemos desplegado en diferentes ciudades. Y entonces lo que nos lleva a que, por ejemplo aquí dicen, se espera que debido a la aceleración de adopción de cloud en la industria de data centers se duplique en los próximos cinco años. Entonces unos piensan que ya estamos consolidados en la industria, pero no, sigue habiendo un crecimiento exponencial en esto. Porque cada vez con el IoT, el internet de las cosas, pues cada vez más devices se van a conectar a la nube y estos al final necesitan almacenar toda esa información en centros de datos. Más del 70% de los data centers que existen tienen más de siete años. Entonces también se viene una etapa de renovación en las capacidades para poder albergar todas esas infraestructuras. Bueno, ¿cuál es el mix adecuado en la estrategia de data center en las organizaciones? Entonces, tenemos la parte de IT, tenemos la parte de infraestructura, tenemos la parte del negocio, que oye, ¿hacia dónde voy a ir? ¿Cuál es mi estrategia de negocio? Y la unión de todas estas debe ser la estrategia del data center, ¿no? No puedo yo tener una estrategia de data center si no tomo en cuenta mis necesidades de TI, de infraestructura y cuáles son las necesidades del negocio. Vamos a los tipos de centros de datos que comúnmente hay. Tenemos al data center tradicional que es el on-premise, ¿no? Yo tengo mi información en mis instalaciones, ¿no? Construyo un centro de datos desde ceros o prácticamente hago una expansión de lo que ya tengo. También tengo los data centers modulares, ¿no? Que pueden venir en modo container, ¿no? Que los puedes desplegar un poco más rápido. Y también tengo los prefabricados, ¿no? Tengo también los data centers que son de colocación, los data centers tradicionales, en donde prácticamente, pues es un tercero donde yo le rento metros cuadrados o racks para albergar mi infraestructura, ¿no? Pero yo me sigo haciendo cargo de la operación de mis equipos, de mis fierros, ¿no? Yo nada más rento lo que es el espacio, la energía y hasta ahí, ¿no? Normalmente la, digamos que la conyuntura entre el modular y lo que es de colocación, empezamos a ver que ya tiene mucha, las tendencias ahora es que es el edge, ¿no? O sea, son data centers que bien son de colocación, pero están más cerca del usuario en ciudades secundarias. Porque antes se vio una tendencia de que todo lo que antes teníamos distribuido se concentró en data centers grandes, ¿no? Y ahora vemos que todo eso empieza a regresar en cierta medida más cerca del usuario. Ya no lo tenemos todo concentrado en un data center enorme, sino hay ciertas aplicaciones y esta explosión del internet de las cosas que necesitan estar más cerca del usuario por cuestiones de latencia, de performance, ¿no? Que para ciertas aplicaciones es menos costoso tenerlos cerca, ¿no? Como por ejemplo estos coches o los self-driving cars, ¿no? Los que se manejan de forma autónoma. Pues el tiempo de respuesta de la latencia que vea un dato desde una ubicación hasta un data center central, pues igual no tiene el performance que estamos buscando para que los tiempos de respuesta sean inmediatos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos on-premise, que yo lo tengo en mi instalación o lo mando con un proveedor con location, ya sea en forma modular o en un data center tradicional en donde yo nada más le rento espacio. Tenemos también la parte de servicios administrados, ¿no? Managed services. Ya no estoy rentando solo el espacio, sino que también el proveedor me puede dar los equipos de TI y algunos servicios básicos de administración en los sistemas operativos de datos. Y tenemos ya el paquete completo que es el cloud, ¿no? Que ahí prácticamente yo contrato con un proveedor de servicios que me dé el servicio de una aplicación que yo necesito y viene todo revuelto, ¿no? Ya viene el data center, vienen los equipos de TI, las aplicaciones y me lo dan como un servicio, ¿no? Oye, ¿cuál es lo mejor? Como en muchas respuestas, pues viene siendo depende, ¿no? Y vamos a analizar por qué. La primera parte, como vimos, es construir, comprar. La segunda parte, estoy hablando con proveedores de servicios, ¿no? Aquí yo tengo propiedad. Aquí prácticamente estoy contratando un servicio con alguien, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones relevantes que tengo que tener? Bueno, la energía, ¿no? ¿Cuál es mi pronóstico de capacidad, no? Oye, ¿cuánto voy a necesitar de kilowatts de energía? Porque no nada más es el espacio, ¿no? En los data centers ustedes saben que aparte del espacio, otro insumo importante es la energía, ¿no? Los kilowatts. Tenemos también el tema de la estrategia de inversión y propiedad. Oye, ¿mi empresa es más o prefiere tener inversiones propietarias? O sea, ¿se va más por CAPEX o prefiero el mismo por OPEX, no? ¿Cuál es mi estrategia también fiscal? ¿Cuál es la condición de mi empresa? ¿Tengo excesos de cash flow, de flujo? ¿O quiero tener una estrategia fiscal que me pueda deducir impuestos, no? ¿Quiero tener el control de los recursos como activos o quiero tener un SLA de servicio, no? También los requerimientos de ubicación. Oye, ¿dónde tengo que estar? ¿Cuál es el riesgo geográfico que tengo, no? Los costos, la latencia, las aplicaciones que yo tengo y los usuarios que van a tener, ¿les afecta la latencia? ¿En qué medida? ¿Cuál es la regulación? Porque a veces que no hay problema, el performance funciona bien y demás. Pero si soy de la industria, por ejemplo, financiera, bancaria o del gobierno, normalmente la regulación te exige que los datos deben de vivir en el país donde estás operando, ¿no? Por cuestión de soberanía de datos, ¿no? Normalmente el gobierno lo hace porque pues el tener los datos del gobierno en otro país, pues tienes un riesgo, porque qué tal si rompes relaciones con ese país o algo sucede. Entonces, normalmente los que están más proclives a este tipo de cosas es el gobierno y la industria financiera. El pronóstico de la capacidad, ¿no? Capacity planning. Este es un tema, pues, a analizar, ¿no? Oye, ¿qué tan eficiente estamos haciendo uso de la infraestructura actual, no? Porque tampoco quieres tener un espacio subdimensionado o sobredimensionado, ¿no? Subdimensionado en el sentido de que me quede yo sin capacidad o sobredimensionado, que tenga yo mucha capacidad sociosa y me cueste todos los días, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi situación actual? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Cuáles son los requerimientos futuros de la capacidad? Esto es de lo más complicado, ¿no? Porque nadie de nosotros tenemos una bolita de cristal y en la tecnología se mueven las cosas tan rápido que a veces es difícil estimar si vas a necesitar más capacidad, si las cosas se van concentrando, la tecnología va avanzando, entonces ya puedes tener mayor capacidad de cómputo en espacios más pequeños, pero entonces consume más energía, entonces hay dos variantes ahí a analizar. Tenemos también que considerar, por ejemplo, hoy en día mi status quo de mi empresa es así, pero ¿qué pasa si el día de mañana se le ocurre a la gente de estrategia comprar otra empresa, ¿no? O fusionarse con otra empresa que del día de la mañana pues te vuelve al doble la necesidad que tienes de recursos, de capacidad. Eso es complicado de pronosticar, ¿no? Y pues hay que maximizar, como bien digo, oye, ¿cuál es la mejor capacidad? Oye, ni me quiero quedar corto ni me quiero quedar muy sobrado porque eso cuesta mucho, ¿no? Y además considerando que el tiempo de vida de un data center es de 15 a 30 años, hay que saber planear para ese espacio y luego ese espacio también es muy difícil. Oye, ¿cómo va a estar la empresa en 15 o 30 años en términos de tecnología? Pues es muy complicado, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las soluciones o escenarios que tenemos para el crecimiento? Oye, pues dependiendo, ¿no? Si tengo un crecimiento fijo en la empresa, ¿no? Puedo migrar a un data center existente, ¿no? Puedo construir o comprar porque tengo un crecimiento fijo que cada vez esto es más inusual o raro. Oye, tengo crecimiento orgánico, ¿no? Es este... Business as usual va creciendo mi negocio de forma tradicional en mi industria o mercado donde está mi empresa o sea, no tenemos planes de expandirnos de forma muy grande o comprar algún competidor o alguna industria. O tengo un crecimiento inorgánico y soy más propenso a comprar otro tipo de negocios, ¿no? O hay un crecimiento variable. No tengo picos porque, por ejemplo, soy una empresa que me dedico al entretenimiento y entonces en ciertas fechas tengo picos de demanda de capacidad más alta que en otras. Entonces, eso también es muy difícil porque si tú tienes picos de demanda pues es muy complicado. Tú, oye, voy a construir o voy a adecuar mi data center para mi demanda máxima pero solamente voy a estar en esa demanda pues cuatro días del mes, ¿no? Y el resto que tengo una capacidad sobrada que me está costando todos los días, ¿no? Entonces, son preguntas hacerse antes de decidir por qué escenario, por qué estrategia de inversión hago, ¿no? Más o menos aquí resumido. Oye, en la parte del cloud pues tengo un SLA y es bajo demanda, ¿no? El que corre con el riesgo de que si el data center está lleno o está vacío es el proveedor de servicios. En la parte on-premises por contrario, ahí yo pues corro con ese riesgo. Claro, tengo ventajas de que tengo control y propiedad, ¿no? Para las empresas que pues tienen una estricta regulación, por ejemplo, bancos o gobierno a veces quieren tener el control en la propiedad aunque pues te da poca flexibilidad en cuestión de los costos, ¿no? Que también un proveedor de servicios al final no tienes el control absoluto porque no son activos tuyos pero puedes acordar niveles de servicio, ¿no? Los SLA's que prácticamente pues los diferentes proveedores te van a diferentes SLA y pues tú puedes trabajar con el SLA que estás más cómodo. Claro, que si no hay nadie en el mercado que te pueda dar un SLA porque tienes una operación muy sui generis o específica pues quizás será de esos casos que sea recomendable que tú lo tengas, ¿no? Pero en la mayoría de los casos los proveedores de servicios en los data centers ofrecen SLA's muy altos y muy avanzados, ¿no? Tenemos en la parte del deployment, claro, construir o tenerlo on-premise pues toma más tiempo, ¿no? Porque tengo que planear los recursos y más y mandarlo al cloud o a un proveedor de servicios quizás toma menos tiempo porque ya está listo, ¿no? Entonces ya nada más es firmar un contrato y que te aprovisionen los recursos. Claro, en cuestión de capital acá en la parte de acá estamos hablando de CAPEX, ¿no? Inversión y en la parte de abajo estamos hablando de OPEX, ¿no? Es un gasto operativo y el otro es un gasto de capital, ¿no? Bueno, ¿cuál es la estrategia de inversión y propiedad? ¿Cuáles son las consideraciones? ¿No? Oye, hay ajustes en el presupuesto normalmente en las empresas y ustedes digan acá levante la mano este, ¿quién opera así, no? Normalmente hay lineamientos de reducción del gasto o sea, dicen oye, vamos a vender más pero también queremos optimizar costos y gastos, ¿no? También hay un ciclo de presupuesto, ¿no? Normalmente, oye, necesito esta, ampliar mi capacidad o necesito estas nuevas cosas y normalmente no es que en todo momento del año uno puede ejercer de ese gasto si no está presupuestado, ¿no? Normalmente, pues, se hacen los presupuestos por estas fechas estamos viendo ya presupuestos del 2018, ¿no? Y comúnmente si no tienes un gasto fuerte presupuestado para el próximo año es difícil justificarlo y que lo autoricen, ¿no? Luego también, pues, no solo eso si no hay capital limitado, ¿no? En las empresas pues hay muchos departamentos que quieren recursos está Mercadotecnia está el área de venta está el área de IT el área de operación y hay competencia de los recursos, ¿no? Bueno, digo podrá ver aquí quien siempre esté formado adelante en la fila pero, pues, lo que hacen las empresas es que tienen solicitudes de todos lados de la organización y dicen, oye, ¿a qué le doy prioridad, no? Y hay veces que dicen, oye, pues, solamente me alcanza para esto y a las otras áreas dicen, oye, hay que optimizar esto tus solicitudes que estás haciendo entonces una manera de optimizarla es tenerlo bajo demanda, ¿no? Como comentaba no hay competencia de fondos, ¿no? No a todos los que se forman a pedir dinero les van a dar el dinero que están pidiendo, ¿no? Entonces, bueno esas son consideraciones que hay que tener y hay que ver también cuáles son las preferencias en la estructura de capital que tiene la empresa, ¿no? Es importante hablar con los CFOs con los directores de finanzas directores generales entonces tenemos tanto el modelo de CAPES que es modelo de propiedad, ¿no? en donde yo hago la inversión esto se me refleja en la parte contable en el activo, ¿no? yo tengo el control y tengo que hacer inversiones grandes de desembolso de capital o front por el contrario en el modelo de OPEX pues tengo es un operating expenditure, ¿no? que pay as you go es bajo demanda, ¿no? no tengo que pagar el día uno todo porque pues me voy con un proveedor de servicios que corre el riesgo en lugar de que lo corra yo como empresa que claro para el proveedor de servicios ese riesgo está más acotado porque pues está repartido entre todos los clientes que tiene, ¿no? entonces es más fácil que entre sus clientes puedan llenar un data center que uno solo, ¿no? y es un modelo de servicios ¿no? yo exijo un SLA no es que yo no tenga el control claro que no tengo el control porque igual los activos no son míos pero yo le exijo al proveedor un nivel de servicio que me tiene que cumplir o si no hasta lo puedo penalizar, ¿no? eso en lugar de ir al activo como, digo, ir al balance general como un activo va como un gasto al estado de resultados lo cual también suele tener ventajas fiscales de deducción de impuestos y hay inversiones más chicas en la parte of front o sea, yo no tengo que invertir por adelante mucho dinero, ¿no? bueno ¿cuál es la comparación del modelo de propiedad de servicios? como ya lo vimos en el on-premise requiere mucho CAPEX y tienes mucho control, ¿no? hay poco OPEX, ¿no? por el contrario en cloud en managed services y demás pues tienes menos CAPEX y menos control, ¿no? el punto medio pues pudiera ser el colocation o la parte modular, ¿no? porque yo soy dueño o tengo propiedad de ciertos los activos quizá los servidores es la gente que me está operando y demás pero igual el data center es de un tercero, ¿no? donde le rento servicios y en el cloud prácticamente no soy dueño de nada, ¿no? yo nada más estoy recibiendo un servicio y ahí me voy por una SLA, ¿no? pero tengo menos CAPEX o sea, hay ventajas y desventajas, ¿no? los requerimientos de ubicación oye, también eso es importante analizarlo, ¿no? en el negocio de real estate de bienes raíces siempre hablan de location, location, location ¿no? la ubicación es muy importante y en el data center esto no es ajeno, ¿no? importante la latencia, ¿no? ¿cuál es la distancia al hub de telecomunicaciones más próximo, ¿no? si hay trayectorias de fibra redundantes que puedan llegar que me evite que haya un corte, ¿no? ¿cuáles son los costos de la energía las telecomunicaciones la mano de obra y la construcción en esa ubicación donde yo estoy eligiendo porque puede variar, ¿no? por ejemplo la energía en México no varía tanto porque pues hasta hace unos meses pues estábamos en un esquema pues muy regulado que era nada más la CFE pero ahora que están entrando nuevos proveedores la energía va a variar depende de dónde estás con qué proveedores estás y demás, ¿no? en otros países del mundo como en Estados Unidos por ejemplo depende en el estado donde estás en la ciudad donde estás la energía varía y es un costo relevante que influye en la decisión de dónde montar tu data center o a quién contratar, ¿no? desde luego que las telecomunicaciones varían la mano de obra, ¿no? hasta el mismo México, ¿no? los salarios no son los mismos por ejemplo en Monterrey Ciudad de México o en Chiapas, ¿no? los costos de construcción, ¿no? el riesgo geográfico en los estados naturales bueno, la semana pasada ya lo vimos no estamos en una zona sísmica entonces hay que tener esas consideraciones, ¿no? cuando se construye un data center o si vas con un proveedor de servicios que tenga data centers pues ver que sean construcciones antisísmicas o si estás cerca de la costa los huracanes, ¿no? las inundaciones incendios forestales, etc. y también el acceso a energía renovable, ¿no? y el gobierno para los grandes consumidores está pidiendo que el 5% de la energía que utilizan venga de fuentes renovables, ¿no? para el próximo año, ¿no? entonces eso es importante tenerlo en consideración y sobre todo los incentivos fiscales o la regulación que puede estar en ciertos lugares donde vayas a poner el data center quizás eso también sea de interés porque te va a bajar costos o te va a deducir el tema de impuestos, ¿no? ¿cuáles son las complicaciones del on-premise? ¿no? ya vimos los diferentes escenarios, ¿no? y hay gente que le gusta mucho tener on-premise ¿no? y es muy válido porque, como digo oye, si no hay un proveedor en el mercado que te pueda garantizar el SLA que necesitas para tu operación o tu operación es muy sui generis pues quizás si te vayas al on-premise ¿no? sin embargo el on-premise tiene muchas complicaciones pues para todos ¿no? para el mismo proveedor de servicios como para los para el mercado en general, ¿no? uno de los retos principales es el pronóstico de la capacidad que vas a requerir, ¿no? como habíamos dicho nadie tiene una bolita de cristal acá o al menos no conozco mucha gente porque pues normalmente estarías jugando la lotería todos los días cogiendo los números que van a salir, ¿no? pero bueno entonces, por ejemplo tenemos un espacio yo digo oye tengo un data center y voy a diseñar mi data center porque necesita tanto número de racks tantos equipos y bueno imaginemos hipotéticamente el caso de un data center que es de 200 metros cuadrados ¿no? entonces yo lo voy llenando en mi data center ¿no? porque voy creciendo voy metiendo aplicaciones de negocio ¿no? supongamos soy un banco voy abriendo más sucursales etcétera y voy ampliando mi capacidad de cómputo me voy consumiendo yo el espacio ¿no? los 200 metros cuadrados conforme va paseando el tiempo y de repente llega un punto en donde el negocio está creciendo estamos ampliando sucursales y de repente ya no tenemos espacio ¿no? nos acabamos el espacio en el data center entonces hay que pensar pues poner otro ¿no? ¿y qué pasa? el nuevo que construyo ¿no? dice oye pues necesito dimensionar el data center tomando en cuenta las tendencias históricas de crecimiento entonces digo ¿sabes qué? ya no lo voy a hacer de 200 lo voy a ampliar ¿no? el existente y ahora es de 400 ¿no? y entonces empieza a consumir empieza a cambiar la tecnología ¿no? las aplicaciones se van volviendo más móviles pues nadie sabe cómo se va moviendo la tecnología hacia el futuro ¿no? y entonces de repente pues de la capacidad que yo consumía normalmente pues resulta que las cosas ya se virtualizaron en servidores algunas cosas en el cloud los equipos vienen más pequeños claro me consume más energía pero igual espacio no ¿no? es complicado hasta un mix de oye ¿cuánto voy a necesitar de espacio? ¿cuánto voy a necesitar de energía? no me quiero quedar corto no me quiero quedar sobrado en este caso por ejemplo aquí pues ya quedó ahí el data center y hemos visto casos reales nosotros de diferentes industrias bancos gobiernos que pronosticaron una capacidad en su data center de cierta de cierto tamaño y de repente pues se quedan se quedaron sobrados ¿no? porque como en el en el años pasados se habían quedado cortos tenían ese miedo de oye no me quiero quedar corto porque pues obviamente al de IT el de estrategia pues los directores del negocio dicen oye mi limitación de crecer como negocio está en el data center porque ya no tienes capacidad para crecer entonces pues dicen no sabes qué para ahorrarme ese tema voy a hacer un data center mucho más grande del doble tamaño para que yo no sea el del problema pero ¿qué crees que sucede? luego como es muy difícil estimar eso pues tienes un espacio con la mitad vacío que cuesta todos los días y llegan ese y este y este costo ocioso ¿quién lo va a pagar? ¿no? entonces normalmente si no soy una empresa de colo que luego les ha pasado ahí unos dicen oye ¿qué hago con este espacio? ¿qué me convierto en colo? pero colo no es mi core business meto otros tenants acá ¿no? pero no sé operar ambientes multi-tenant de diferentes clientes entonces eso se vuelve un problema ¿no? ¿a quién se le ocurrió el diseño? ¿por qué lo hicieron tan grande? ¿cómo gastan dinero? ¿por si se protegieron demasiado ¿no? entonces un poco las complicaciones del on-premise ¿no? entonces ¿cuál es la mejor opción? ¿cuál es la mejor opción que vamos a tener? oye quizás no haya una opción única sino tener una híbrida ¿no? que es como la tendencia en el mercado ¿no? quizás haya algunas cosas puntuales que debas de tener en tu instalación on-premise ¿no? por ejemplo oye el control de acceso el CCTV la red del internet la automatización del edificio pues no es no es muy práctico que lo tengas fuera ¿no? que viaje el dato para que te abra etcétera quizás eso sí lo tengas on-premise ¿no? este oye ¿qué puedes tener modular o en el edge ¿no? que igual no esté on-premise pero esté muy cerca de tu data center oye pues el internet de las cosas ¿no? si soy una empresa de automatización industrial y tengo por ejemplo ahorita estoy usando mucho en el tema de la industria automotriz o en la parte de retail que usan más inteligencia artificial los robots ¿no? que están haciendo los coches o robots que van por los pasillos siendo inventarios en los supermercados luego va a resultar muy costoso que interacciones o transacciones tienen que ser rapidísimas en el mismo lugar vayan al cloud y regresen o al data center y regresen que las quieras tener inmediatamente ahí entonces igual ahí te hace sentido tener on-premise o tener un proveedor que tenga un data center en esa misma ciudad o cerca del edge ¿no? oye ¿cuál hace sentido para el colo ¿no? pues quizás aplicaciones core del negocio ¿no? propietaria ¿no? si tengo una aplicación que quizás no corren los clouds porque es una aplicación pues muy específica que yo desarrollé que yo tengo mi gente que lo opera porque los proveedores de servicio no conocen a esa aplicación entonces no me va a dar ningún beneficio de costos o demás que ellos lo operen pues quizás eso haga sentido si soy una aplicación que yo desarrollé en mi core bancario que hay pocos proveedores de servicio que me lo puedan administrar o cualquier tipo de industria que tenga su propia su propia aplicación o por ejemplo si soy un proveedor de cloud soy Amazon soy Google soy Microsoft Azure o proveedor de media ¿no? de redes sociales Facebook todos esos dicen oye puedo construir mis propios data centers pero cuando voy a otros lugares me conviene construir un data center ¿qué tal si estoy probando el mercado no quiero correr el riesgo del on-premise de hacer un data center de mil metros cuadrados y de repente solo tengo ocupado 200 y ya gasté de más pues igual te viene bien un colocation ¿no? porque al menos el riesgo del data center de la construcción del tamaño no lo corres tú lo corre el proveedor de servicios ¿no? entonces eso es ideal para el colocation ¿no? yo lo sigo administrando mis aplicaciones soy dueño de la infraestructura de TI pero al menos el espacio no lo quiero yo tener ese riesgo o lo quiero poner con un proveedor que me dé pues toda la seguridad de tener un edificio especializado oye en la parte de mana services ¿qué es lo ideal? ¿qué mando para los mana services? oye aplicaciones comerciales en el mercado aplicaciones que me las pueda administrar que haya mucha gente que las pueda administrar ¿por qué? porque seguramente un proveedor de servicio que tiene mucha gente que son aplicaciones más conocidas pues me va a poder este otorgar economías de escala o un precio pues preferencial para esos tipos de aplicaciones ¿no? entonces ahí hace sentido los mana services ¿no? entonces ya me quito igual de esa parte de TI o de la de la administración de esas aplicaciones que seguramente un tercero me los va a dar más barato ¿por qué? porque si yo tengo el personal en sitio de repente ¿qué pasa? si se me enferma se me va toma vacaciones con un proveedor de servicio al final te da un SLA y no importa lo tengo autorseado ¿no? no importa ya no tengo que preocupar si esa gente se fue de vacaciones se enfermó si le ofrecieron más dinero en otro lado y se fue ¿no? yo tengo un proveedor de servicio y le exijo un nivel y eso es problema del proveedor de servicio ¿no? y también tengo el cloud ¿no? ¿qué mando al cloud? al paquete completo ¿no? oye pues tengo plataformas y aplicaciones que tengo bajo demanda que es muy difícil estimar los picos ¿no? que tampoco quiero tener la capacidad para cuando tengo el pico y solamente eso lo ocupo tres o cuatro días del mes ¿no? también por ejemplo reportes y analíticos ¿no? que igual no tienen que vivir en el edge que pueden vivir en el cloud por ejemplo el email es una clara señal oye este cada vez se usa menos que las empresas tengan su email on premise ¿no? eso de los tener los servidores de exchange ahí y para tenerlos en alta disponibilidad normalmente ya las empresas pues usan el el gmail o el office 365 buscan un proveedor de correo ¿no? todas las herramientas de colaboración ¿no? de los chats los pues los whatsapps los messengers pues viven aquí en el cloud ¿no? todas esas aplicaciones entonces pues como vemos no hay una solución única para todo ¿no? aquí no es un one size fits all no es no es digamos un italia ¿no? realmente acá pues es dependiendo el uso la aplicación pues creo y esta es una recomendación muy personal cada quien puede tomar sus decisiones pero lo que nosotros hemos visto en el mercado en nuestros clientes en nuestra experiencia de estos años en la industria de los centros de cómputo y la parte IT estas comúnmente son las aplicaciones que mejor quedan en cada rubro ¿no? ni todo al cloud ni todo al on premise ni todo en colo ¿no? creo que depende de la aplicación de negocio y lo que estamos viendo en la industria y en nuestros clientes es que están optando por tener sus aplicaciones en un ambiente híbrido una solución híbrida porque hasta en los mismos clouds ¿no? está el cloud privado el cloud público y estamos viendo una fuerte tendencia en la parte híbrida ¿no? en donde estamos tomando lo mejor de cada parte para tener el mejor performance los mejores costos y la optimización y desde luego disminuir pues el riesgo operativo y el riesgo como vimos acá que lo más difícil y no me dejarán mentir es pronosticar esa capacidad de espacio de energía de cómputo que voy a usar más adelante o que estoy usando ¿no? en la parte de acá pues estamos viendo pronóstico de capacidad de energía de espacio ¿no? y en la parte de acá estamos viendo pronóstico de utilización de IT de operadores de IT en donde yo le puedo transferir ese riesgo al proveedor de servicios y en donde el proveedor de servicios está normalmente dispuesto a aceptar ese precio porque atienden esquemas multi-tenant o multi-cliente ¿no? que les permite pues generar esas economías de escala que dice bueno pues si este no me consume la capacidad que habíamos pensado habrán varios más que me lo van a consumir ¿no? que como empresa sola pues es muy difícil tú ver qué haces con esa capacidad ociosa que tienes ¿no? entonces depende de cada negocio ¿no? lo importante es siempre mantener la disponibilidad de la capacidad ¿no? no ser el talón de Aquiles o no ser el que está atrás frenando el crecimiento del negocio pero siempre teniendo la flexibilidad y la escabilidad de tener un costo adecuado ¿no? tampoco quiero tener una capacidad ociosa enorme para que yo no sea el que esté tirando hacia atrás o está poniendo freno al crecimiento del negocio pero tampoco quiero ser el que tenga costos ociosos enorme que al final de cuentas pues tenga un y un sobrecosto ¿no? eso es todo de mi parte no sé si alguien tenga dudas o preguntas que con mucho gusto puedo tratar de resolver bueno pues muchas gracias espero que tengan un evento productivo gracias aplausos no sé no sé